Se va, se va, se ve el viernes, se ve el viernes, eh. Queremos saber... ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Los ganadores! ¡Los ganadores! Vamos a ver quién se llega. Hola, Cultura, buenos días. Como todos los días, bien disfrutando el programa. Quisiera participar por las entradas para la EJ Tattoo. Por favor, para ir con mi novio, que me debe un tatú. ¡Uy! Que no sea en nombre, no sea en nombre. Y si es el nombre, sabés que puede ser algo que te recuerde lo que no tenés que volver a hacer toda tu vida. Se lo dijeron ayer. Así que, vamos, vamos con el otro. Hola, buenos días. Quería participar por las entradas hoy en 1618. Muy bien. En 16 te vas a hablar. Uno más. Hola, chicos, buenos días, hermosos tu programa. Los veo siempre. Quiero participar, soy Sofía444. Ahí está. Las tres pares de entradas. Los tienen que retirar sí o sí hoy, ¿eh? Hoy, 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 hoy. Vamos con la remera de la cuyanía. Vamos, vamos, vamos. Hola, cuyanía, Marcela, 139, quiero la remera. Te llevaste la remera, Marcela. Muy bien. No tenemos que irnos. Se nos fue. Se nos fue. Se nos fue. Se quedó re cariño a Palacio. Me ha pasado cariño a Palacio, ¿viste? Nos vemos. Nos vamos, nos vamos. Nos vamos, que ya es lunes, nos vamos. Se quedan aquí con estos amigos de alto voltaje. Canal 5 TV. Son buena información, contenido y la mejor buena onda. Nos vemos el lunes aquí a las 10, porque nosotros somos... Inquietos, chau, chau.